... ...estas son imágenes de la estación de Portainé... ...en el norte de Lleida, el viernes 6 de diciembre... ...unas imágenes de nieve y buen tiempo... ...que también se pudieron ver en el resto de estaciones del Pirineo... ...y en general de toda la península. Los que fueron, lo pasaron muy bien. ¡De puta madre! Bueno, están bien. Estas nevadas que ha pegado en noviembre han sentado bien... ...han mantenido con las temperaturas bajas... ...y bueno, a disfrutar un poco. Hay mucha nieve, hay mucha nieve... ...aunque el domingo pasado había más... ...pero el mes que viene más y mejor también. Sí, mucha nieve aquí en el puente... ...estamos disfrutando... ...la estación muy buena, muy familiar... ...y con los amigos a disfrutar a tope. ¿Por qué habéis venido a Portainé? Pues porque nos parece una estación pequeña, chula... ...y para disfrutar... ...y dos de las más caras. Portainé es una de las estaciones del dominio que lo llamamos esquipallars... ...donde están Spot y Portainé... ...y también comercialmente Tabascán... ...es unas estaciones que de alguna forma están dentro del Pirino Catalán... ...entre dos grandes núcleos de esquí como son Baqueira y Andorra... ...por lo cual estas estaciones nos han centrado... ...y en el caso de Portainé más aún... ...en público debutante, familias... ...¿por qué? ...bueno, porque de alguna forma... ...el cliente familiar con niños pequeños busca dominios guiables recogidos... ...que de alguna forma controlables... ...donde haya diversidad de productos muy enfocados a la familia y al debutante... ...y evidentemente un ejemplo de ello es el Hotel Portainé 2000... ...que tenemos aquí detrás... ...es un hotel tres estrellas... ...ubicado en la Cota 2000 de la estación de Portainé... ...donde la gente llega con el coche en el parking... ...directamente están alojados en el hotel a pie de pistas... ...salen esquiando, pueden hacer sus actividades... ...de una forma súper cómoda sin tener desplazamientos. Pues estamos en el punto de referencia para las familias... ...estamos en el Parque Lúdico de Portainé... ...el Parque Lúdico de Portainé es un espacio cerrado... ...donde podemos adquirir un forfet de acceso... ...donde tenemos una multitud de actividades incluidas en este forfet... ...la cinta, las dos cintas que hay de debutantes para acceder... ...donde hay una gran capacidad... ...hay actividades como son el tubing, el trineo... ...el descenso en tirolina... ...luego tenemos una multiaventura pequeña... ...pensamos que está pensado el Parque Lúdico para niños... ...a partir de tres, cuatro años... ...pero también es accesible para público mayor... ...que pueda estar con sus hijos... ...o incluso debutantes de primer día... ...como son estos que tenemos aquí... ...que están haciendo lo que llamamos el bautizo de nieve... ...el bautizo de nieve en este caso que es de snow... ...es básicamente empezar a esquiar el primer día... ...cogemos un monitor, nos vamos al alquiler... ...alquilamos el material idóneo para nosotros... ...tenemos nuestro forfet para acceder por las tintas... ...y luego tres horas de esquí o snow teórico prácticas... ...les vamos a enseñar cuál es el mundo de la nieve... ...pasaremos por pistas donde van a prender... ...la señalización que tenemos... ...los remontes, cómo utilizarlos... ...y evidentemente cómo practicar el deporte... ...o sea el esquí o sea el snow". En las dos tintas transportadoras suben tanto esquiadores debutantes... ...como especialmente padres e hijos... ...con los trineos y los neumáticos... ...dos actividades que hacen las delicias de grandes y pequeños. Bien, muy divertido... ...es una experiencia muy buena para hacer con los chavales... ...es complemento con los chicos... ...porque ellos todavía no están muy habituados a hacer el esquí... ...entonces con los trineos pierden un poco el miedo a la velocidad... ...y cogen equilibrio... ...cogen confianza básicamente. Un moderno telesilla desembragable de seis plazas... ...permite subir gran cantidad de esquiadores... ...en la zona más alta de la estación... ...con rapidez y sin que se formen colas. Fantástico, principio de temporada, 10 de noviembre... ...nadie ha dado en duro... ...y mira ahora el estado de las pistas como lo tenemos... ...la pista desde pista, bien fresadita... ...si fuera pista, pues un buen volumen... ...eh, y aquí disfrutando del día. A disfrutar. El telesilla te deja los pies de la gran antena... ...situada en el pico de Lorri... ...desde aquí se puede acceder a prácticamente... ...todas las pistas de la estación... ...la mayoría de poca dificultad de manera... ...que debutantes o esquiadores que quieren mejorar su técnica... ...pueden subir al punto más alto... ...y posteriormente descender... ...siguiendo las instrucciones del monitor. Bueno, perfecto... ...aquí está dando temporada... ...y con una nieve excepcional. ¿Bien físicamente todo? Físicamente bien, porque hacemos deporte... ...pero bueno, ahora... ...retomar un poquito la técnica. Pero aparte del cliente familiar y de iniciación... ...por Tañé, los jóvenes encontrarán... ...uno de los mejores snowparks de los Pirineos. Una de las principales características de este snowpark... ...son sus tres líneas diferenciadas... ...de iniciación, intermedia y experta. Cada línea tiene sus módulos, ¿vale? En la línea de iniciación nos encontramos cajones anchos, bajitos... ...para la progresión. Es la zona donde también se trabaja con los camps de freestyle... ...que la hace la empresa Ungravity. En la línea intermedia podemos encontrar también algún rail, ¿vale? Que sirven como para poder evolucionar... ...y trabajar en una superficie más estrecha. Y al final de este snowpark, que de momento no está construido... ...encontraremos un return, que es un wallride muy grande... ...y una portería así enorme para poder subir y bajar. Es un snowpark capto para todo el mundo... ...y donde queremos que nos visite toda la gente... ...que no se sienta cohibida que venga a conocer el snowpark de Portaídeo. Este año, como novedades, presentamos sobre todo productos y comunicación. Nuevos productos enfocados al uso, como son el forfet de debutantes... ...como son el forfet de freestyle o el forfet de parque lúdico. Público que está buscando un espacio donde va a hacer su práctica del esquí... ...como es la zona de debutantes, como es la zona del parque, como es la zona del parque lúdico... ...donde no van a utilizar el forfet de 32 euros, que es lo que vale toda la estación... ...pero sí simplemente aquella zona. Estamos buscando, de alguna forma, adaptarnos a la economía... ...tanto de la situación actual como de que el cliente que está... ...simplemente requiriendo un espacio para hacer su práctica... ...sin necesidad de poder comprar el forfet de la... ...de esta manera Portaídeo pone el máximo de facilidades... ...para que todos, familias, jóvenes y no tan jóvenes... ...puedan disfrutar del mundo de la nieve... ...en una temporada que de momento ha empezado muy bien. ¡Gracias! 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 ...